Vamos rápidamente con Bumble, ¿verdad? Porque tengo aquí en la línea a una señora que se llama Marcela Millán, que es la gerente de comunicación de Bumble. ¡Oh, resulta que esta aplicación! La aplicación esta de dating app, de app de citas. No, no la conozco. Está muy buena, está muy buena. No la conozco. Este, mira, el tema es que hay cosas, porque tienes una chamaca y dices tú, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pero ahí las chamaconas son las que hacen el primer paso. Entonces, si estás feo, dices... Ya bailaste. Pero luego dice, ¿qué pasó? ¿Ya fuiste a votar? No, pues aquí ando. Es la que usa el muñeco, mi amigo. Ajá, es la preferencia. Entonces, hizo un estudio, ya te lo doy a Bumble, de cómo influye, qué interesante es esto, la política en el amor mexicano. Porque dice que el 42% de los encuestados por Bumble, un match perfecto incluye también estar al día con la actualidad política y ejercer el derecho al voto. O sea, ya cada vez más... Ahí se la viva Santos Coy, ¿eh? Ahí su esposa, que su esposa esté abusada, porque... Ahí está, sí, aguas ahí. Y entonces, ¿lo vas a meter el problema? Sí, güey. Dilo en foro donde nadie lo escucha, güey. Dilo en imagen para que no lo haya nadie, mano. Estás aquí en grupo, amor. Aquí están calentando las gorras. Vamos rápidamente con este estudio y la entrevista la tenemos ya. Está con nosotros Marcela Millán. Ella es la gerente de comunicaciones de Bumble. Marcela, ¿cómo estás? Hola, Chumel Torres. Hola, Chumel. Hola, Ricardo y Gabriel. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Oye, Marcela, ¿qué están haciendo con Bumble y la votación? Digo, me interesa porque lo mío es la política y datear. Entonces, esto une mis dos cosas favoritas. Excelente combinación. Excelente combinación, Chumel. Pero, ¿a quién se le ocurrió cómo empezó este plan? Cuéntalos, por fa. Mira, desde el año pasado vimos que una de las tendencias para el dating iba a ser que la gente a nivel global buscaba matches con quienes no solo compartan causas sociales, sino que también se involucran activamente en ellas. Y entonces, el 42% de los mexicanos encuestados dijeron que era muy importante para ellos que su potencial pareja se involucrara en temas políticos y votara. De ahí nos preguntamos, o sea, ¿qué tan cierto es esto? Las opiniones, ¿qué tan cierto influyen las opiniones y las inclinaciones políticas con quien salimos? Si son, si es un deal breaker, si estás del otro lado, ¿cómo influye realmente a la hora de estar conectando, a la hora de ir a una cita, si es algo que se habla desde la primera cita? Porque ya hay muchos temas que antes eran tabú, como las finanzas, por ejemplo, que ya desde cita número uno se está conversando. Queríamos conocer eso de acá también. Entonces, hicimos una investigación que la comisionamos a una empresa de investigaciones que se llama Sensus White, en México, a personas de 18 y 43 años para conocer esto. Oye, Marcela, a ver, mi duda es, por ejemplo, entiendo que cada vez más gente estamos interesados y que nuestra pareja y la morrita, que platique de política, que estamos en la opinión penal. ¿Tiene o no que ver con que tienen para el mismo barrio? O sea, es decir, que los dos sean chairos, los dos sean de rechairos, chairos, de rechairos. ¿O no más con que tenga conciencia política? ¿Qué vieron ustedes en el estudio? Me encanta esta pregunta porque, fíjate, la mitad de los encuestados dijo que es importante tener una pareja con quien pueda discutir o entender ambos lados de un tema político. Ajá. Entonces, más allá, si tú votas por uno u otro, lo que quiere la gente es tener un diálogo respetuoso donde se puedan intercambiar las ideas y no estar ahí enchilándose cada oración, ¿no? Está padre porque si tu pareja vota ahí en contra, se ponen a pelear y lo dices ya, ya no hay que enojarnos. Unos besos, ¿no? Unos besos. Oye, Marcela, pero cuéntanos un dato que también viene aquí en este estudio. ¿Cómo que las mujeres están más involucradas en la política que los hombres? Pero son más listas, güey. Claro, güey. ¿No? Sí. Yo lo digo al tanteo, Marcela, pero ¿tú qué encontraste? Mira, que para las mujeres es un filtro más importante y sí son las que van a buscar tener estas conversaciones desde la cita número uno, como les estaba diciendo. Pero veamos esto un poquito a nivel más general, ¿no? No, no, mujeres y hombres. Del 22% de los encuestados dijeron que desde el perfil de Bombo quieren ver cuáles son las inclinaciones políticas o si se interesan en el perfil. Y hay una insignia de interés que tú puedes poner en Bombo y que puedes decir, de los temas que me interesan son de la política. Y después, si tú estás muy apasionado por ese tema, también puedes filtrar y que tus parejas te salvan que les interesan los temas de política. Oye, Marcela, ¿y en general cómo les ha funcionado esta insignia política ahí en Bombo? A mí no me ha funcionado. Pero en general, ¿cómo les ha funcionado? No ha caído nada. ¿Qué está pasando? Es más bien porque eres feo, Gabriel. No ha funcionado. Feo, pero sabrosón, güey. Porque también aquí ellas escogen. Aunque la tienda es chica, hay quien despache. Oye. Ay, muchachos, ¿qué les digo? Es que si esas son tus líneas de ruptura también me preocuparía un poco. Esas son tus inclinaciones políticas, Delgado. Oye, ahora, yo como mi modo de decir que no estoy interesado en la política, pues está mi carota ahí. Marcela, te agradezco muchísimo a ti y a tu equipo de Bombo. Gracias por darnos acá el espacio. Te mandamos un abrazo. Y ya más te vale que hayan votado tú y tus muchachos. Claro que sí, desde la mañana. Muy bien. Te mandamos un abrazo, Marcela. Muchas gracias. Gracias.